Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Día Deportiva. El día de hoy estamos a día martes, 1 de octubre del 2024, primer día del mes. Y bueno, nada, ya llegamos a octubre, llegamos a los playoffs, también llegamos a la NBA prácticamente que empieza en tres días. Seguimos rompiendo en nuestro grupo VIP con la NHL. El día de ayer en la MLB tuvimos una pequeña pausa, ya que solamente habían dos partidos. Por supuesto, estábamos ligando al equipo de los Mets y lograron el cometido. El día de hoy ya estarán en los playoffs. Se lo avisamos por aquí hace como dos meses y medio aproximadamente que íbamos a ponerle la ficha a este equipo de los Mets porque creíamos que iban a llegar a los playoffs. Llegaron de milagro, pero llegaron. Llegaron también con el equipo de Atlanta. Y bueno, nada, esperando que, bueno, este octubre sea un octubre productivo para nosotros. Estarán viendo en pantalla a continuación cómo quedaron los brackets de estos playoffs. A Detroit le toca jugarse el wildcard el día de hoy contra el equipo de Houston, Kansas City frente al equipo de los Orioles, los Mets contra el equipo de Milwaukee y Atlanta contra el equipo de San Diego. Realmente yo creo que la serie más complicada de todas es la de Kansas City y la de San Diego. De resto, creo que las otras son un poquito más accesibles, pero bueno, el día de hoy ya se verá quién es quién, ya se verá cómo son estos playoffs del 2024. El día de ayer, como les digo, nuestro grupo de la directa de NHL que estamos compartiendo, estamos regalando prácticamente información en el grupo de la NBA y de la NHL, ya que toda la pretemporada está siendo gratis y el día de ayer estuvimos indicando esta excelente directa con un excelente dividendo que estuvieron ganando el día de ayer los Ángeles King 4x0 cómodamente. El día de hoy esperando, bueno, esperando seguir la racha y esperando tener buenos resultados en este grupo de NBA y de NHL. Ya va a empezar la NBA, así que nada, estamos atentos y estamos ya a punto de volver con todo. Recuerda que puedes ingresar a cualquiera de nuestros planes escribiendo al más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8. Bueno, primer partido de los playoffs de esta temporada, partidazo. El día de hoy el equipo de Detroit que a fuerza, bueno, a fuerza y lucha llegaron a los playoffs eliminando al equipo de Minnesota. Se van a enfrentar el día de hoy al equipo de Houston. Houston que también empezó muy mal esta temporada. El día de hoy se enfrenta a Tariq Esquival contra Franber Valdés. Ninguno de los dos tiene números porque, bueno, en los playoffs se reinician todas las estadísticas. Igualmente ya sabemos todos los números que nos dejó Tariq Esquival, un lanzador, bueno, que es el sellón de la liga americana. El día de hoy se va a enfrentar a Franber Valdés, que Franber Valdés es un excelente lanzador. Y más cuando llega este mes de octubre. El día de hoy este partido tiene 7 carreras en la alta y en la baja. Ayer a nosotros nos gusta la baja, pero hasta el quinto inning vamos a jugar la baja el partido a menos de 4 carreras. Creemos que es lo más lógico del encuentro, ya que el día de hoy va a ser un duelo de lanzadores surtos y un duelazo. No creemos que se hagan muchas carreras el día de hoy. En los primeros 5 innings creemos que ambos lanzadores deberían de estar dominando. Y por eso este va a ser nuestro primer favorito del día. Y bueno, nada, antes de pasar con nuestro último favorito, el día de hoy les aviso que nada más vamos a tener dos favoritos por aquí, ya que solamente hay cuatro partidos. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestros grupos VIP, tanto el grupo de la directa de MLB, tanto el grupo de las combinadas de la MLB y también el grupo de la NBA y de la NHL, que ya está abierto y seguimos regalando información por allá. Recuerda que puedes ingresar escribiendo al número que estás viendo en pantalla, el más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8. Escríbenos para obtener toda la información y para ganar con nosotros. Disculpen si escuchan un poco de ruido de fondo, es que están haciendo una construcción por mi casa y bueno, eso ya se me escapa de las manos. Vamos a entrar con el siguiente partido. El equipo de los Mets se enfrenta al equipo de Milwaukee. Freddy Peralta contra Luis Severino el día de hoy. Bueno, Carlos Mendoza, dirigente del equipo de los Mets, en su primera temporada con los Mets, ya los trajo a los playoff, sufriendo, pero los trajo increíblemente. Bueno, nada, está haciendo un trabajo bastante decente. El día de ayer el equipo de los Mets estuvo ganando el primer partido. Un partidazo, el mejor partido que yo he visto en toda la temporada del 2024. Francisco Lindor ya se encendió. ¿Qué era lo que necesitaba este equipo? Francisco Lindor activo, respondiendo al bate. Y de resto, todo el equipo ya sabemos que se maneja bastante bien. El día de hoy es favorito el equipo de Milwaukee porque es local. A nosotros nos gusta el equipo de los Mets, pero aquí en los playoff no vamos a dar ventaja. Vamos a tomar el runeline de más 1.5 y va a ser nuestro segundo y último favorito el día de hoy. Creemos que los Mets deberían de competir este partido y ganar o no perder por dos carreras. Llegamos hacia el final de este video. Te agradezco a ti por llegar hasta esta parte. Recuerda que ya viene la NBA. Ya va a empezar la temporada regular de la NHL. Se vienen cosas productivas para el canal. Así que no te olvides de dejar tu me gusta, seguir y suscribirte para que no te pierdas ningún contenido. Muchas gracias a todos por ser parte. Espero que tengan mucha suerte el día de hoy y nos vemos mañana por este canal. Gracias por ver el video.